Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Los Rockefeller. Es la biografía de esta familia poderosa y ya tenemos una idea de cuánto poder tienen. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Con la ratificación oficial de la distensión por parte de Nixon, el trabajo de David recogía sus frutos, aunque no hubiera sido el principal objetivo de su gestión. El Chase fue el que eligió el gobierno soviético como primer banco norteamericano para abrir una delegación en la Unión Soviética. La dirección oficial de la sucursal moscovita, chocantemente, era Plaza Karl Marx I y estaba a una manzana del Kremlin. Después, tras la larga audiencia de David con Chuen Lai, celebrada en Pekín en 1973, el Chase obtuvo la corresponsalía del Banco de China. Al mejorar las relaciones con los países árabes, el Chase se trasladó al Oriente Medio y abrió sucursal en el Cairo en 1974 y concedió a Egipto un crédito de 80 millones de dólares para la construcción del oleoducto Suez Mediterráneo, a la vez que entablaba negociaciones con el rey Faisal para determinar un arreglo en las balanzas de pagos de países extranjeros enormemente abultadas como consecuencia de la crisis internacional del petróleo desencadenada por Arabia Saudí. Fue un triunfo diplomático debido más a la posición de David Rockefeller que a su capacidad negociadora, pero que llegó a impresionar al amigo de su hermano Nelson, Henry Kissinger. David era igual que sus hermanos en el sentido de que, por su peculiar crianza, estaba preparado para cualquier adversidad en la vida, a excepción del fracaso. Sin embargo, conforme se aproximaba a su sextagésimo aniversario, tal posibilidad había comenzado a ser mella en su coraza exterior. No era nada llamativo, pero había indicios de que las cosas no salían exactamente como debían. Con arreglo al idilio inacabado que su padre había previsto para la familia, la virulencia de los ataques al apellido Rockefeller le molestaban y le herían profundamente la actitud irreverente de sus hijos, que él atribuía a rechazo de sus propios valores y de las tradiciones familiares. A un periodista le hizo condolido el siguiente comentario, considero que mi trabajo es tan interesante y apasionante como el que más, pero no creo haber realmente convencido a mis hijos de ello, al menos no al extremo de que estén deseando dedicarse a los negocios. Eran, sin embargo, factores susceptibles de ser atribuidos a la irreflexión, reacción frecuente hacia los padres y los personajes públicos. Finalmente, la banca había sido la plataforma elegida para jugar su basa. Su carácter estaba hipotecado por el conservadurismo de la institución y tenía a gran orgullo el hecho de ser, como declaró un periodista, el primer miembro de la familia, que desde el abuelo tiene un empleo fijo en una empresa y ha dedicado la mayor parte de su vida a los negocios. Si existiera un parámetro tangible de sus logros, parangonable a las distinciones oficiales acumuladas y a la autoridad de que gozaba en cierto modo sin haberse la ganado, eso sería la empresa en la que había consumido un cuarto de siglo de su existencia y que constituía el sólido trampolín de su ascenso público. Su habilidad como banquero era su factor vital que no permitía fallos, pues los errores en este ámbito no permiten ningún tipo de explicación lógica. Y no obstante, aquella tarde fría y lluviosa del 12 de octubre de 1972, a las tres y media se mascaba el fallo en el ambiente cuando David hizo su aparición en la sala de juntas del Che, con los músculos del rostro porfiadamente tensos y un tic nervioso incontrolable. Miró a los periodistas convocados apenas tres horas antes por el Departamento de Relaciones Públicas para que cubriesen una importante declaración. Pronto advirtieron que David no venía acompañado del presidente del banco, Herbert Patterson, nombrado para el cargo a bombo y platillo tres años atrás al jubilarse George Champion y asumir David el puesto de mando supremo como presidente del consejo y director ejecutivo. Los presentes sabían que últimamente no habían ido bien las cosas para el Che durante el primer semestre de 1972. Los beneficios sólo habían aumentado un 1% en comparación con el 16% de su gran rival, el First National City, que ha fusionado con el nombre de Citibank. La situación era la consecuencia parcial de una tendencia sostenida. En los artículos recientemente publicados en la prensa financiera, comentando las dificultades del banco, los que más habían dado que hablar eran los de la sección de finanzas del New York Times, publicados bajo el agorero titular. El Chase en cuarto menguante, David no tardó nada en dar la esperada noticia bomba. En vista de la situación de competitividad recesiva del Chase, el consejo directivo había decidido sustituir en la presidencia a Patterson con el vicepresidente Willard Butcher. El Business Week comentó, ha sido una sorprendente decisión por parte de Rockefeller, una decisión drástica con arreglo a las reglas de las altas finanzas y los grandes bancos, en los que a los directivos caídos en desgracia se les da opción a esfumarse discretamente. Los círculos de Wall Street no ahorraron críticas por el modo de tratar la situación, sobre todo dándose la circunstancia de que Patterson, que era oficial del banco desde hacía 20 años, aparecía claramente como chivo expiatorio de errores procedentes de instancias superiores. Un corredor de bolsa comentó al respecto, alguien tenía que pagar el pato y no iba a ser el dueño del banco. Los colegas de David no se mostraron tan circunspectos en atribuir responsabilidades por la situación del Chase. Ron R. Butting, director ejecutivo del First Pennsylvania Bank, una de las principales instituciones bancarias del país, dice de David, lleva el mejor apellido del mundo, un apellido con carta blanca a nivel internacional, o por lo menos en este país, Rockefeller, tiene el banco con, yo diría, mayor prestigio en el país para él solo y sin embargo, es como si dirigiera un banco de tercera. Walter Winston con el First National City le está dando una tunda. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Los Rockefeller. Los espero en el próximo vídeo. Muchas gracias por escuchar.